hola qué tal amigos sean bienvenidos en este vídeo estaré explicando cómo probar un sensor de oxígeno para esto nos ayudaremos de lo que es de un multímetro en este caso voy a revisar un sensor que es de cuatro líneas como pueden ver acá este tipo de sensor este es el sensor de los que les dicen sensor de banda ancha es un sensor que de lo que se les conoce como sensor af también porque la señal que envían es un poco más exacta y el control de parte de la computadora en el sistema de emisión de gases y de control de combustible de parte de lo que es del sensor de oxígeno es un poco más exacta y más rápida en este caso como pueden ver tiene cuatro líneas dos líneas que son del calefactor las dos líneas de color negro en algunos vehículos son dos líneas de color negro en otras son dos líneas de color blanco en este caso como pueden ver son dos líneas de color negro estas son las del calefactor una de alimentación y la otra sería el negativo o el tierra y en el otro caso tenemos lo que es la línea de señal del sensor a la computadora y tenemos otro a otra línea que es de lo que es también si no me equivoco era de la señal una es de la señal baja y la otra es de la señal alta en algunos casos este pueden llevar otras líneas más pero para este caso como pueden ver yo me hice de lo que es de la información técnica para poder comprobar este sensor y es lo recomendable si ustedes lo quieren comprobar así que vamos a comenzar la primera prueba que ustedes deben de hacer es de desconectar lo que es el sensor y verificarlo físicamente también en lo que es en las líneas solamente de esto de lo que es del sensor esta parte de acá verificar que la línea esté en buena en buena condición ahora lo siguiente que vamos a hacer es desconectar el sensor en este caso es la prueba física la que vamos a hacer y vamos a verificar de que en los pines que ustedes logran ver allá adentro que esos pines no se encuentren doblados o que estén así que estén unidos y también van a verificar lo que es el arnés en donde va conectado este sensor para asegurarse de que físicamente no esté teniendo no voy a estar produciendo alguna falla eso es algo que es muy importante también se puede verificar lo que es en el caso de él solamente del sensor verificar que haya continuidad desde este punto hasta este punto para eso se puede es simple en este caso yo no lo voy a hacer porque no es una prueba así que digamos que sea 100% importante pero que si se puede hacer simplemente van a poner el multímetro acá en la escala de continuidad la van a poner ahí acá y van a poner de este van a estar midiendo de lo que es como les digo de punta a punta cada una de las líneas y debe de debe de pasar esto que voy a hacer yo ahorita acá con el multímetro así debe de pitar en cada una de las líneas para eso les recomiendo de que se hagan de lo que es de unos alfileres o de unos a través a cables en este caso yo voy a usar de estos para las pruebas que hay otras pruebas que me voy a mencionar esa sería la primera prueba y que es muy importante que la hagamos bien hecho esta prueba si ha pasado pues esas comprobaciones vamos a la siguiente prueba que sería la de comprobar la resistencia de lo que es del sensor bien y para la primera prueba que es la prueba de resistencia lo vamos a hacer en lo que es en estas dos líneas de lo que es del calefactor para esto lo vamos a hacer en las dos líneas del calefactor este que son en este caso las dos negras en su caso puede ser lo que es las dos líneas blancas como les digo las recomendables que ustedes se hagan de la información técnica del sensor para saber qué líneas son las del calefactor en las cuales deben de medir este de hacer esta comprobación de lo que es de la medición de la resistencia en este caso yo me ha ayudado de dos lo que es de dos alfileres o dos agujas y las he colocado allá en donde van conectadas lo que es las líneas ojo esta prueba no hay que poner pilotos ni nada simplemente es directamente en el sensor en este caso yo como estoy grabando se me hace un poquito más difícil de que yo pueda con las puntas del tester ponerlas exactamente en el pin pero para eso he hecho contacto acá con estas agujitas en lo que es en las puntas de las mismas líneas de este sensor de lo que es del calefactor y vamos a verificar que debe de marcar en el multímetro un valor de resistencia ponemos lo que es el multímetro en la escala de 200 en el caso de que no tenga solamente la ponen en resistencia y debe de marcarnos un valor de resistencia acá en el multímetro colocamos las puntas bien y como pueden ver esos son los valores de resistencia que me marca este sensor en este caso está bien que varía un poquito porque yo lo tengo conectado aquí y lo estoy haciendo solo con una mano y este pero en su caso debe de marcarles un valor de resistencia puede ser el mismo así como el que están viendo ahorita ustedes pero también puede ser diferente lo mismo vamos a hacer para medir lo que es la continuidad en este caso podemos ver de que la resistencia de lo que es del sensor está funcionando correctamente es decir el calefactor del sensor está muy bien esta sería la primera prueba y ahora vamos a hacer lo que es lo único que vamos a mover es lo que es el multímetro acá a la escala de lo que es de continuidad para verificar de que la resistencia este para verificar que la continuidad de lo que es de esta de lo que es de estas dos líneas está en correcto funcionamiento es decir en correcta condición y como pueden ver ahí está en este caso me marca lo que es un valor se escucha de que la hay continuidad en lo que es entre las dos líneas debido a que la resistencia no está cortada y como pueden ver me marca un valor de resistencia en caso de que a ustedes este en caso de que a ustedes al momento de medir continuidad no les marque continuidad y les salga por ejemplo ol esto si podría indicar de que hay una falla o hay un daño en lo que es en el sensor y tiene que ser reemplazado al momento de medir continuidad le sale así ol es porque es posible que ya la resistencia esté haciendo algún falso o esté cortado o de la misma manera si no les marca un valor de resistencia esto ya nos va a indicar de que el sensor ya no sirve bien ahora vamos a lo que es a la otra prueba y es de comprobar lo que es la corriente de 12 voltios es decir el negativo y el positivo de lo que es del sensor para esto lo que vamos a hacer este es colocar poner pilotos en lo que es en el vehículo pero no arrancarlo solo poner pilotos bien amigos y lo primero que vamos a hacer es girar la llave hasta que estén encendidos los pilotos en este caso sería acá ya cuando estén encendidos lo que es los indicadores del tablero ahora si vamos a poder proceder a hacer las pruebas no recuerden no ha arrancado el vehículo sino que estén encendidos lo que es los indicadores del tablero y ahora en lo que es en el arnés en este arnés no en el del sensor sino que en el arnés que va hacia la computadora en este arnés en lo que es en estas partes de acá yo voy a colocar lo que son los alfileres para poder tomar la medición y no dañar lo que es acá no dañar lo que es el pin no dañar perdón lo que es el conector vamos a poner el multímetro acá en la escala de voltios en la escala de 20 y siempre utilizando las dos líneas que son del mismo color o las líneas que son del calefactor en el caso de que tenga la información técnica colocamos y ahora vamos a poner lo que es la línea negativa acá del multímetro la vamos a colocar acá y voy a colocar uno de los alfileres en lo que es en la línea que yo sé que es de alimentación listo yo acá ya coloqué lo que es el alfiler y la punta negra allá en el poste de batería y acá vamos a medir y verificar de que siempre sea la línea de lo que es la línea que sea de alimentación del calefactor en este caso acá cambia a color verde pero ustedes seguían en lo que es en la forma en la que va instalado el sensor en este caso es esta línea de acá de la primera sería esta primera y ahora vamos a ponerlo y vamos a verificar que hayan 12 voltios y como pueden ver ahí está tenemos lo que es alimentación al sensor entonces eso nos indica de que si está trabajando correctamente la alimentación ahora vamos a verificar la segunda línea que sería esta de acá la de a la par en este caso sería como pueden ver verificamos siempre la posición del sensor sería lo que es esta segunda línea lo que es esta otra línea de color verde y vamos a verificar de que también haya voltaje para esto siempre el voltímetro en voltaje directo y vamos a colocar lo que es la línea positiva en el positivo de lo que es de batería en este caso yo la voy a dejar aquí verifican que esté bien puesta y ahora voy a colocar el alfiler en la segunda línea listo acá ya lo tengo recuerden el sensor no está conectado los pilotos puestos y en este caso pondremos lo que es este la línea roja al positivo de batería para verificar que este le está llegando tierra en este caso voy a colocarlo aquí y como pueden ver correctamente le están llegando 9.8 voltios así que esto es una indicación de que si este le está llegando tierra también y está funcionando correctamente el sistema de lo que es del calefactor y la última prueba que vamos a hacer es la prueba la que es ya de funcionamiento de lo que es de la señal para esto es recomendable aquí vamos a volver a conectar ya el sensor verifican que lo están colocando bien para esto es recomendable utilizar lo que es un osciloscopio pero también la señal se puede ver con un multímetro poniendo lo que es el multímetro en la escala de voltios y ahora si vamos a arrancar el vehículo y en este caso vamos a utilizar las dos líneas en este caso la azul y la blanca en su caso pueden ser de otros colores pero como siempre les repito que verifiquen lo que es la información técnica si es que lo pueden hacer y si no pues me lo pueden consultar y yo les puedo buscar la información también bien y para la siguiente prueba vamos a vamos a encender el vehículo y vamos a utilizar las dos líneas las otras dos líneas las que no son del calefactor en este caso como pueden ver yo por la información técnica que tenía me indicaba que estas dos líneas la de color blanco es un tierra de la computadora para el sensor y la otra es la señal del sensor a la computadora la de color azul que ustedes están viendo ahí en este caso yo la he atravesado con unos alfileres ustedes lo pueden hacer con unos atravesacables si es que ustedes lo tienen lo que si no les recomiendo que peleen las líneas eso está mal hecho pero si bueno si tienen después con que protegerlas o cubrirlas pues lo pueden hacer en este caso vamos a poner el multímetro en la escala de de voltaje directo y en la escala de 20 y vamos a hacer lo siguiente vamos a arrancar el vehículo para verificar lo que es la señal de funcionamiento de lo que es del sensor y del sensor a la computadora en este caso si ustedes tienen osciloscopio pues es lo recomendable que se haga así la prueba pero también pueden ver lo que es el funcionamiento de lo que es del sensor en este caso en la escala de voltios la variación va a ser de 0.2 hasta 0.6 0.5 a menos de que haya un problema en lo que es en el sistema en el sistema de combustible el carro les esté gastando combustible de más en este caso si puede llegar a 0.9 incluso hasta un voltio 1.2 así que en este caso yo voy a colocar acá las líneas lo que les recomiendo es que si le van a poner alfileres no los pongan muy juntos en este caso ya el motor estando aquí arrancado voy a colocar aquí una de las líneas bien ahí ya coloqué las líneas y como pueden ver ahí está la variación de voltaje si en su caso no les marca nada verifiquen que estén haciendo buen contacto los pines ahí con lo que es con las líneas los cables que ustedes están usando de lo que es del multímetro que estén haciendo buen contacto con las líneas con la de medición que estamos comprobando acá el funcionamiento en voltaje de acá del sensor como pueden ver ahí está se mantiene en este caso el motor no ha alcanzado su temperatura normal de funcionamiento pero se mantienen valores de rango que nos indican de que el sensor está trabajando y que también el sistema de combustible se encuentra trabajando correctamente que no hay mayor consumo de combustible en este caso sería mezcla rica ni tampoco hay mezcla pobre se mantienen valores correctos así que cualquier duda amigos ustedes me lo pueden dejar en los comentarios y también si necesitan información técnica pues se les puede ayudar también en algunos casos para indicarles de que son las líneas de lo que es del sensor en este caso del sensor de oxígeno para otros para hacer otras pruebas en otros sensores pues también ustedes me lo pueden mencionar y dejarme en los comentarios si yo les puedo ayudar para explicarles o por lo menos mandarle fotos de lo que es del diagrama eléctrico del sensor que ustedes quieren revisar para comprobar su correcto funcionamiento para este caso se utilizó uno de cuatro líneas y pronto estaremos subiendo videos en los que salgo explicando como probar el sensor en si desmontado y pues métodos bastante fáciles y pero efectivos así como el que están viendo ustedes lo recomendable es siempre hacerlo con escáner y cualquier duda ustedes me lo dejan en los comentarios amigos nos veremos hasta la próxima